Quienes según los médicos también comparten el mismo hígado, así es que imagínense que delicada situación es esta y otras informaciones al retorno. ¿Trabado? El nuevo Alip Gel penetra ahí donde duele, no solo quita el dolor, también desinflama. Nuevo Alip Gel, el hígado que desinflama, el Bayer. Ahora con Interacel podrás estar informado de las noticias deportivas del momento. Envía gol al 0024 y recibirás a diario, donde quiera que estés, las noticias, resultados, goles y todo lo relacionado con el deporte nacional e internacional. Suscríbete gratis, envía gol al 0024 y puedes ganar mucho dinero cada semana. Este 6 de septiembre, regresa la Selección Nacional. Emocionante partido internacional, Honduras-Paraguay. Nuestra querida Bicolor disputa su primer partido amistoso en casa, en el encuentro que marcará el debut oficial de Luis Fernando Suárez en territorio catracho. Este es martes, 6 de septiembre, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Te invita a la FENACUT y Televicentro, el más grande patrocinador de la Selección Nacional. La Selección Nacional. Bueno, les cuento que el juzgado de lo penal de Comayagüel, donde los bomberos, tienen que aprobar la ley sobre los bomberos. Esto y mucho más, en breve. ¿Qué se necesita para hacer una buena baleada? Una buena mano, sí. Necesita una buena mano. Bueno, cocinar bien los frijoles. Sí, cocinar bien los frijoles. Para una rica baleada, se necesita amasar mucho, dejar reposar la masa. Para una buena baleada, eso, se lo dejo a mi doña. Decí la verdad, la mejor baleada se hace con harina doña blanca. La doña de las baleadas. Otro producto de IMSA. Me gusta comer de todo, pero el picante y los irritantes me provocaron hemorroides. Varios de los tratamientos me parecen incómodos. Nixon es cómodo y eficaz. Nixon son tabletas masticables. Se absorben la sangre para llegar al verdadero problema y atacarlo en una forma eficaz, segura y cómoda. Hoy me siento mucho mejor. Nixon ataca el problema desde adentro. Goico Taps, único con tres ingredientes antivaricosos. Alivia el dolor. Activa la circulación. Desinflama las paredes de tus venas. Goico Taps, tu especialista en piernas. Enoma Lab. Los divorcios cada vez son más frecuentes. Lo siento mucho, Sandra, pero usted está decidido. No, no. No le abren así a la niña. Mañana te mando en divorcio. Si quieres el divorcio. Se acabó. Un trauma no solo para los cónyuges, es un trauma para los hijos, para los abuelos, para los tíos. Pa, dejen de estar peleando. Toda la vida es lo mismo. Ustedes tienen que entenderse. Entender que los tuyos, los míos y los nuestros son de ambos y que no debe haber diferencia legal en el trato, en la formación y en la integración con esos niños. Cuando la comodidad fue basada en la potencia y el rendimiento, nació Isuzu D-Max. Potente. Funcional. Elegante. Más de lo que usted busca. Construido pensando en la seguridad. Distribuidor exclusivo para Honduras. Casa ya. Plaza. Juan. Farsa. Son. Pues aquí en San Pedro Sula los estudiantes. Estudiante. Está rosadito, José Morem. Radio Tapelite, la cadena servicial de Honduras y el mundo, con el servicio social y las oportunidades de empleo más efectivas, y ahora educativa, fortaleciendo sus conocimientos técnicos sobre carpintería, cerrajería, calidad de materiales, fundiciones. Contáctenos a través de nuestra página web, www.radiosatélite.hn, en el Facebook, Radio Satélite, y en Skype, Radio Punto Satélite. Y para nuestros compatriotas en la Unión Norteamericana, la línea gratuita internacional, 225-238-3201. Por eso somos su estación amiga, Radio Satélite, del grupo Emisoras Unidas. Créeme, soy experto en esto. Tu hijo llora porque además de que se siente mal, porque está deshidratado, tú le haces algo que sabe horrible, asqueroso. Eso no tiene nombre. Yo probé Suerox, me sentí muy bien rapidísimo, y sabe delicioso. En lugar de poner a tu hijo a sufrir peor, hidrata lo que no es que sabe riquísimo. Nuevo Suerox. Deliciosos electrolitos orales. Esto yo te lo expliqué 20 veces. Da la hay. Es un producto de origen natural para la tensión nerviosa, irritabilidad y dificultad para conciliar el sueño. Sí, mi amor, te explico otra vez. Duermes bien y vives bien. Venomalab. Voces Vitales es una organización internacional no gubernamental que identifica, capacita y empodera a mujeres líderes emergentes alrededor del mundo. Y ya está en Honduras. Porque no se importa. Periodismo de investigación. Este lunes a las 7.30 de la noche. Es noticiero hoy mismo. Y en partes, en el informativo de mediodía de HRE. El informativo de mediodía de HRE.